Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Tigres y Santos Laguna no se enfrentaron a mitad de semana por este motivo. Se está jugando la fecha 5, jornada doble del torneo Apertura 2023, y Santos Laguna aprovecha al máximo la reprogramación de su partido, que es contra Tigres, el cual se jugaría hasta la siguiente semana. Ante este ajuste, los laguneros se están enfocando en el duelo contra Chivas, que corresponde a la jornada 6 y que se llevará a cabo este sábado en el Estadio Corona, a las 21.05 horas. Cuentan con más tiempo para trabajar el duelo ante los zapatillos, aunque luego tendrán que pagar la semana siguiente. La reprogramación del encuentro entre Santos Laguna y Tigres se hizo para el día miércoles 30 de agosto, un ajuste solicitado por la escuadra felina. Por tanto, estos dos conjuntos no van a jugar la fecha doble de la jornada 5, ya que el compromiso estaba pausado tras la participación de los de Robert Dante Ciboldi en la Leagues Cup 2023, ya que el certamen binacional se llevó a cabo en Estados Unidos, y los aureazules culminaron participación en octavos de final. Ante la posibilidad de jugar cuartos o más, eligieron pedir el cambio de fecha, pese a que luego fueron eliminados por reados. Mientras Santos viene de dar un buen partido ante Cruz Azul, al que pudo arrancarle un punto del Estadio Azteca, así que ya sumaron un triunfo con dos empates y una caída. Por otro lado, Gibran Lahut siente que ha incrementado su nivel con Santos. Gibran Lahut cerró la jornada 4 de la apertura 2023, siendo el tercer guarda meta con mayor cantidad de atajadas, con un total de 18. Ahora se alista para buscar el primer triunfo de Santos Laguna como local, este sábado ante el Guadalajara. Ante Cruz Azul el pasado domingo, Gibran tuvo una actuación sobresaliente. Y confirma que el Arcosantista está bien resguardado ante la ausencia de Carlos Acevedo por lesión. Estoy contento y motivado, día a día me levanto con ganas de seguir trabajando y mejorando con esta continuidad que he tenido. En cada juego me he sentido mejor, cada día he estado acercándome un poco más al nivel deseado. Entonces he seguido por la misma, con el objetivo de buscar esas actuaciones y buenos trabajos durante el fin de semana. Manifestó tras el ensayo de este martes en el TCM. Ya enfocado en lo que sigue, el cancerbero mencionó que necesitan ganar en casa, pues sería un triunfo muy importante. Por lo que representaría volver a la victoria frente a nuestra afición y se vería reflejado en la tabla. Por lo que podríamos estar en los primeros lugares, es importante buscar sumar los 3 puntos. Con respecto al próximo rival, Las Chivas, la Jus resaltó que en los números es el líder del torneo y realizó incorporaciones importantes. Desde el torneo anterior lo hicieron muy bien, entonces es un gran rival, para el que tendremos que trabajar en nuestra mejor versión, ser el mejor Santos y conseguir el triunfo en casa. Ya por último, Harold Preciado es pedido como sustituto de Berterame en Rayados. El futbolista colombiano Harold Preciado, del conjunto de Santos Laguna dentro de la Liga MX, es pedido por los aficionados del equipo de los Rayados de Monterrey, del técnico Fernando Eldan Ortiz, en búsqueda de reforzar su ataque para el actual torneo de apertura 2023. Después de la lamentable lesión del delantero argentino Germán Berterame, del equipo de la pandilla, los aficionados y la prensa que sigue al club salió a candidatear al goleador colombiano para suplir la baja del atacante. Tras la Leagues Cup 2023, Harold Preciado juega en Santos y ya tiene 27 años. Tiene 3 años futbolísticos en Santos y va creciendo. El año anterior anotó 13 goles en su año futbolístico y dio 6 asistencias. Participó en 19 anotaciones. Es muy rendidor. Rayados ni lo piensen, señaló el analista Eric García. Varios analistas deportivos de la Sultana del Norte han comparado los números de Harold Preciado con los de Berterame y Rodrigo Aguirre en México, por lo que le piden a la directiva de los Rayados que lo busque como una alternativa tras las bajas de esos dos delanteros. Otro de los periodistas que señalan a Harold Preciado como opción para Rayados es Antonio Nelly, pero ahora, hasta el momento, la directiva de la pandilla no tendría ningún interés formal por el líder de goleo colombiano de Santos en el actual torneo de la apertura 2023. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. Hasta la próxima.